de natación artística de 26 años, pero sobre todo es valiente porque después de ser subcampeona de natación artística en los pasados Juegos Panamericanos, denunció haber sufrido acoso por parte de su entrenadora, Adriana Loftus, hecho que la hizo caer en el hospital, según ella mismo narra. La joven reveló que su entrenadora le hizo bullying, le decía de todo. En general, la golpeaba anímicamente, por decirlo menos. Esto le provocó sangrado en el tubo gástrico, evacuó sangre y cuando estaba en el hospital solo le escribió para preguntar cuándo iba a regresar a los entrenamientos. Esta chica es una de las mejores competidoras de México en la última década. Con finales en mundiales, medallas de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019. Tres de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. Y hoy está con nosotros Teresa Alonso, ex seleccionada nacional de natación artística. Gracias por estar, Teresa, con nosotros aquí en Meganoticias. Muy buena noche. Buenas noches. Primero que nada, agradecer este espacio. La verdad, es un paso más hacia que la gente vea toda la perspectiva de lo que está pasando dentro de este deporte. Teresa, a mí la verdad se me hacía chiquito el corazón nada más de leer lo que te hacía, según narras en tus videos, tu entrenadora. Platícale a la gente, porque necesitamos abrirle los ojos a la gente, al talento, en tu caso deportistas, artistas, gente de todo tipo, de todas las disciplinas, que eso es bullying y no debe de suceder. Exacto. O sea, nosotros como atletas de alto rendimiento a veces estamos muy sesgados a este tipo de violencia. Una cosa es exigencia que está totalmente justificada, que me digas sea la más rápida, sea la más fuerte, mejora en este tipo de técnica. Eso es completamente necesario en el deporte de alto rendimiento, pero otra cosa es cuando ya te bulean diario y te dicen que estás gorda, que una de las cosas más fuertes que me llegó a decir fue que no iba a ser parte del dueto olímpico porque estaba chaparra. Otra cosa que me llegó a decir fue que tú estás bien en tus resultados, tanto porcentaje de grasa y porcentaje de músculo, pero yo te veo gorda. Entonces esto ya es una violencia, no es exigencia. Claro. Y una deportista de tan altísimo nivel como el tuyo está acostumbrada a la presión, al ritmo, al entrenamiento, a ser competitiva. Sabes que tienes que sacar lo mejor de ti, pero de eso a terminar en el hospital con los resultados que nos muestras en las imágenes, en los documentos, ¿hasta dónde pusiste en riesgo tu salud? Pues hasta ese momento de mi vida yo me doy cuenta, me quito, me empiezo a quitar la venda de los ojos que ya no está bien. Mis padres no sabían hasta ese momento que yo era acosada de esa manera y pues ya ellos me dicen que pude haber muerto con esta anemia severa con la que llegué al hospital y con este sangrado de tubo gastrico que fue pues la verdad algo que repercutió a mí de una manera muy fuerte, tan fuerte que pues es cuando ya decido quitarme, bueno, empiezo a quitarme la venda. ¿Cuál fue la reacción de tus padres, de tu círculo que realmente te cuidaba y procuraba tu salud, tu vida, tu integridad más allá de la competencia? En todo el momento fue apoyo, o sea, ellos no sabían absolutamente nada porque también es repercusión como tu atleta que vayas y pues exhibas este tipo de comportamientos puede repercutir aún peor. Entonces, hasta el momento que yo llego al hospital fue cuando se dieron cuenta y lo tomaron, pues sí me regañaron, me dijeron, pudiste haber muerto, pero también me dijeron, pues mira, vamos a pensar las cosas, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Todo el tiempo fue un apoyo incondicional que tuve de parte de mis seres queridos, que de verdad agradezco muchísimo. Sin ellos, de verdad no estaría aquí. Teresa, ¿y qué pasa con el círculo de tu equipo, de tu entrenadora? Porque entiendo que no solamente era el acoso o la presión, que tal vez ella lo entendía como algo normal para llevarte a un mejor sitio, sino que en algún momento tú le pusiste un freno a ella y a tus compañeras, porque entiendo que no eras la única que sufría este tipo de acoso. Desafortunadamente dentro de este equipo de selección nacional se sufre un silencio muy fuerte, o sea, un abuso de poder tremendo, en el cual no podemos decir absolutamente nada, porque como decía, te puede repercutir peor como atleta, o sea, te pueden dañar aún más de lo que ya lo están haciendo. Entonces, preferimos guardar silencio y quedarnos calladas. Pero le dijiste a ella en algún momento, supongo que le tuviste que avisar que estabas hospitalizada, el sangrado que además es demoledor, o sea, no hay manera de dar un paso sin que sientas que te estás muriendo. Sí, sí, supó ella. Como tú lo comentas, pues yo en vez de recibir mensajes de tranquilidad, de que recupérate, así, no, yo tenía un selectivo que me mandó ese selectivo literalmente por gorda. Yo tenía un selectivo en puerta, entonces me mandaba mensajes como de cuándo vas a regresar a entrenar, porque el selectivo ya está en puerta, etcétera. Entonces, yo después de este procedimiento tan fuerte para mí de salud, este, a un día, un día, o sea, solamente tuve un día para entrenar, para que al otro día ella estuviera haciendo un selectivo que hice simplemente porque para sus ojos yo era gorda. ¿Y hubo algún respaldo por parte del equipo con las autoridades antes de que, pues ya, por desgracia, terminaras esa etapa de esa manera? Desafortunadamente yo hice como lo que estaba en mis manos, denuncié a las autoridades competentes y hasta el momento llevo tres años con mi denuncia y no ha habido ninguna respuesta a favor. Entonces, no ha pasado absolutamente nada. ¿Hubo compañeros que te hayan respaldado o te dieron la espalda? Sí, hubo muchas atletas que me respaldaron y agradezco muchísimo a todas ellas las que alzaron la voz conmigo. Fuimos como unas siete atletas, las calzamos la voz juntas. También me llegaron testimonios que deciden no alzar la voz como en persona, pero deciden decir que sí suceda dentro de este deporte. Y estos testimonios no solamente fueron de mi deporte, sino en más deportes. Entonces, es bastante triste lo que está pasando en el deporte mexicano. ¿Siete personas denunciaron este tipo de acoso? Sí, con la persona que yo denuncio. Vaya, quisiera dejarlo en claro toda esta información. ¿Ante quién denunciaron y qué pasó legalmente? ¿En qué etapa están? Bueno, la denuncia fue mía, ya que ellas a lo mejor estuvieron un poco a destiempo. Legalmente ya no pudieron alzar la voz como legal, pero ellos fueron como mis testigos y ahorita no sé en qué proceso va. Eso ya no tendría que hablar con mi abogado, pero sí son tres años de estar esperando por una respuesta a favor y no ha pasado absolutamente nada. ¿Has recibido llamadas en todo caso de tu ex entrenadora? Yo, personalmente, no. O sea, psicológicamente todavía no estoy lista ni siquiera para verla en fotos. Es muy difícil para mí seguir hablando de la situación, pero sí, no. Es algo horrorífico para mí todavía pensarlo. No la puedes ver ni en fotos. Supongo que por el daño emocional, psicológico que te hace, porque mucha gente eso lo minimiza, pero en realidad es parte de la salud. Sí, o sea, para mí, pues, es algo, pues, como les comenté apenas, lo acabo de decir en la mañana. Yo llegué, traté de quitarme la vida por el daño que esta persona me hizo. ¿Y cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo has sido sanando? Porque requieres ser muy valiente para, por increíble que parezca, anteponer tu vida y cuidarte por encima de cualquier competencia, porque ahí has puesto tu vida, básicamente, has entrenado para estar en esas categorías. Pues, ahorita mismo, gracias a Dios, después de que denuncié a manos de profesionales, o sea, con mi psiquiatra, con mis psicólogos que he tenido en este tiempo, también con mi familia, que yo creo que ha sido un apoyo incondicional de parte de ellos, yo creo que lo más importante es que tienes esta familia que siempre va a estar para ti. O sea, si alguien está pasando por lo mismo, créanme que va a haber gente que los va a apoyar, y en este caso ya estoy yo para apoyarlos. Claro, y ahora dime algo, ¿también hacías una denuncia de que están haciendo modelaje, entiendo, de ropa deportiva? Yo decido alzar la voz por esta noticia que sale, me llegó por terceros, no fue porque yo la vi, que ellas deciden salir a medios y que están en su derecho de vender unos trajes por apoyo de recursos, pero a mí se me hizo muy triste y me enojó bastante, porque no dicen toda la verdad, que no solamente tienen un apoyo económico, sino tienen varios, más los premios que el presidente ha dado en este ciclo olímpico, más apoyos, ¿no? Entonces eso me hace enojar también que sí decidan salir a medios para pedir dinero y no decidan salir a medios para denunciar también todo este abuso que ya hemos denunciado varias atletas y de los que tampoco pueden hablar, o sea, saben ellas, porque ellas entrenaron conmigo todo lo que se vive dentro. Entonces eso me pareció muy, muy, muy triste porque dicen que es por México. Oye, Teresa, pero es que esta denuncia ya la hemos escuchado en otras personas atrás de cámaras, sin embargo, hasta donde entiendo ya ha escalado con algunas autoridades y siguen sin ser escuchadas. ¿Hay alguien que las protege o a qué atribuyes que no pase nada? Sinceramente no sé, no sé a qué le atribuyo, yo creo que es al poder que tienen estas personas, pero pues por qué lo hacen, la verdad es que no lo sé. Claro. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué sigue para ti? Pues seguir alzando la voz por todas esas personas que no pudieron en su momento, todos los mensajes que me llegan, testimonios que me llegan, pues es algo muy difícil para mí y pues hablo por todas esas personas que no pudieron alzar la voz en su momento y por las personas que actualmente lo siguen padeciendo. Entonces, de verdad lo hago por México y por las próximas generaciones que vienen muy fuertes. Aunque pueda costarte tu carrera. Pues yo creo que ya el sistema arruinó mi carrera deportiva, aunque yo quisiera con todo el corazón volver, también sería muy difícil de nuevo integrarme al equipo que pues en este caso decide quedarse en silencio. ¿Qué le dirías al presidente si escuchara esta entrevista? Que tome cartas en el asunto, que tal vez tiene, pues hay muchísimos casos que él está ocupando ahorita sus manos, pero yo creo que es una cosa verdaderamente importante que tenemos que tomar ya manos en el asunto y ver por todos los deportistas de este país, porque hay mucho talento, pero a veces se desperdicia muchísimo por estas situaciones. Teresa Alonso, exseleccionada nacional de natación artística, gracias por esta valentía, por compartirle a la gente que no debe permitir este tipo de abusos y por supuesto por anteponer tu vida y tu salud. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, muchísimas gracias. Hasta luego.